All right, hello everyone, good evening, and welcome to the second English That Works online session. This is the online session for the learning component, Hello, it's nice to meet you. Buenas noches para todas, en este caso, bienvenidas. Esta es la segunda sesión del curso English That Works del nivel 1, y es el que hace parte del componente formativo Hello, nice to meet you. Y bueno, les voy a contar qué vamos a hacer el día de hoy. Ok, entonces, como ustedes se acuerdan, en algún momento, yo les contaba acá, tenemos un momentico aquí a la plataforma, el día de hoy vamos a empezar como por el final, sí, vamos a empezar por el final, y les voy a hablar acerca de lo que, digamos, lo que hay que entregar para esa semana, en teoría, de acuerdo al cronograma. Ya les digo por qué, en teoría, o sea, la práctica realmente, pues no sería como el límite fijo, pero pues se asume que es como lo que tenemos que llevar allá. Entonces vamos a mirar por acá, yo tengo unas cuestiones que les quiero mostrar. Tenemos un plan de sesión. Me aparece acá, ah, porque está en español, en inglés. Creo que esa es la razón. Bueno, vamos a ir por el momento. Aquí, pues, tendríamos lo siguiente. Entonces tenemos acá, bueno, vamos a hablar de la evidencia que es para esta semana, la que se asume que es para esta semana, que es un test. Vamos a hablar acerca de algunas generalidades respecto al aprendizaje del idioma. Vamos a hablar también de algo que se llaman los sustantivos y artículos, los pronombres. Vamos a hablar acerca del verbo to be, y yo creo que eso es lo que vamos a hacer hasta hoy, lo que alcanzamos. Y ya el próximo jueves, en este mismo horario, pues vamos a trabajar, pues, otros temas que tenemos acá. Tengo aquí para darles, y pues igual, también, hoy también hay un espacio para preguntas. Entonces vamos a empezar aquí con lo, como con el final de lo que usualmente yo hago. Pues hablo acerca de la, de la evidencia que hay que colocar, ¿cierto? O lo que hay que entregar como el producto final. Aquí le llamamos evidencias a los trabajos, que es una forma de tener acá como una terminología que aquí, que tenemos en el SENA, que por ejemplo no decimos profesor, sino instructor, no es estudiante, sino aprendiz, y no se dice que hay trabajos, sino que tenemos unas evidencias, porque pues lo que buscamos acá, es generar como ciertas competencias, y evidenciar que se entiende y se sabe hacer cierta cosa. Entonces por esa razón se llama así. Entonces vamos a empezar por acá, con lo siguiente, y les voy a mostrar dos maneras de llegar al mismo, al mismo contenido, a la misma parte de la famosa evaluación que les quiero contar. Entonces ustedes saben que ingresan a su curso, aquí a la plataforma, con su usuario y contraseña. Después de eso, ustedes buscan aquí donde dice contenido del curso. Ah, bueno, la otra cosa que también yo les comentaba, que la idea es que este programa de English That Work, que pues antes era English That Work, ha cambiado, y la idea es que esta vez sean grupos más pequeños los que se reúnan en estas sesiones. Entonces si tienen alguna pregunta, levantan la mano, o simplemente pues me dicen como somos pocos, pues creo que no vamos a hacer muchos tampoco el día de hoy, porque pues los separé por grupos más pequeños, para que podamos como interactuar un poquito más. Entonces cualquier cuestión, pues me pueden decir y no, hay ningún inconveniente, o por el chat también me pueden comentar. Por acá hay alguien, ok, Paola que me comentaba y nos decía hello. Bueno, entonces vamos a hablar acerca de la evidencia, del test que hay que hacer, y las partes que eso tiene y cómo llegar allá, que hay dos maneras. Voy a mostrar la ruta larga y la ruta organizada para llegar allá a esto. Entonces les decía que llegamos aquí al curso. Al curso, entonces vamos acá, vamos a agrandar eso un poco. Vamos aquí a la pestaña que dice contenido del curso. Aquí en el contenido del curso ustedes van a ver una parte que dice proyecto. Aquí yo les hablaba la semana pasada del cronograma. Miremos aquí el cronograma. Y si ustedes revisan el cronograma, aquí dice lo siguiente. Entonces van a encontrar que del 26, del 20, que es el día de, bueno, del día lunes, de ayer, al 26, que sería el domingo, tenemos esta evidencia de conocimiento test, que tiene aquí un código EDW1, que dice calificable. Pues lo que yo les decía es que en teoría es así porque, como ustedes saben, en la modalidad virtual, a diferencia de la presencialidad o de las cosas a distancia, aquí como tal, pues, el manejo del tiempo lo dan ustedes. Y por alguna razón ustedes no pueden completar eso esta semana, por cuestiones laborales, personales. Bueno, la DIN de la que corresponda, ustedes pueden dejar esto aplazado un poquito y lo pueden realizar en el tiempo después. Las únicas fechas que no se modifican son, pues, la del inicio del curso, que fue el día 13, y la de finalización de entregas, el punto donde solo se reciben las entregas, que sería el 14 de marzo. Pues de resto ustedes pueden organizarlo. Incluso si ustedes quisieran y dicen, ah, bueno, esta semana tengo tiempo para hacer esta de conocimiento y voy a revisar algunas cosas también y voy a presentar la de producto y desempaño. Lo podrían hacer. No hay ningún inconveniente al respecto. Dígame, Tatiana. Bueno. Buenas noches. Sí, señora. Dígame. Ah, bueno. No hay ningún inconveniente, Tania. Listo. Ah, bueno. Les voy a comentar sobre eso para que también Tania y todos tengan claridad al respecto. Estas sesiones que se hacen acá son sesiones de carácter informativo. Estas sesiones como tal no son calificables ni nada, son un espacio para que yo les explique las cuestiones que queramos realizar, para que ustedes me hagan las preguntas que necesiten hacerme. Y como tal no hay una calificación ni una obligatoriedad al momento de asistir acá. Ah, pues de todas maneras le agradezco a Tania también la formalidad de comentarme que pues no puede asistir por la razón que nos muestra, que nos expone. Pero no se preocupen. Si ustedes no pueden entrar a estos espacios por cuestiones como ya contaba, ustedes también, bueno, adelantemos un poquito acá algo para responder un poquito también a lo que nos dice Tania. Ustedes pueden buscar ahí donde dice sesiones en línea. Dice grabaciones, sesiones en línea. Por ejemplo acá, yo dejé la grabación en línea. Bueno, este es de otro grupo, pero aquí está. A ustedes en este momento solo les tiene que aparecer una. Mañana les tiene que aparecer grabación de lo del día de hoy. Igual yo envío un correo con las grabaciones para que ustedes todos estén al día. Listo Tania, entonces no se preocupe, por eso no hay ningún inconveniente y que pues igual siga con su labor común y corriente. Perdón. Bueno, listo. Entonces como les comentaba, en el desarrollo de estas actividades es más una sugerencia que se da, pero pues igual la idea es llevarlo al corte que tenemos ahí. Si ustedes pueden adelantar, también pueden adelantar o pues si quedan cosas aplazadas también. Lo único que si no podemos pasarnos es de la fecha del 14 de marzo, para que lo tengamos muy claro ahí. Listo. Ahora, después de esas actividades iniciales, que eso hablamos la semana pasada, y aquí como el centro de todo lo que hacemos, va a encontrarse aquí donde dice actividades de aprendizaje guía. Ustedes van a encontrar acá un espacio que dice guía de aprendizaje. Ustedes le dan aquí a este botoncito naranja que dice clic aquí para acceder al recurso educativo. Vamos a agrandar esto. Y aquí sí está todo lo que corresponde al programa, las competencias para que le den una lectura. Pero lo que es, lo que tiene que ver con lo que hay que hacer, ustedes lo encuentran aquí en la página 3, como la mitad ya empieza a contarnos. Entonces dice evidencia test. Y aquí está, pues dice que es un cuestionario que dice que tiene 30 minutos. Yo le alargué esa extensión a dos horas para que no tengamos que correr ahí por el afán de contestar en los 30 minutos. Después viene una evidencia que es un foro. Sí, y aquí nos cuenta cada una de las cosas que hay que hacer. De igual forma, pues yo en el transcurso de las semanas también les voy a ir contando pues qué tenemos que hacer para que ustedes también tengan más claridad y pues puedan preguntarme qué dudas tienen al respecto. Ok, bueno, eso sería por acá lo de la guía, pero pues igual ya saben que ustedes lo pueden revisar ahí. Si quieren adelantar o en el transcurso de lo que se va explicando, pues ustedes van revisando. Ahora, los materiales como tal, por ejemplo, yo les decía que esta es la sesión del componente formativo, así como la unidad, podríamos decirlo así. Y aquí tiene un nombre que dice hello, it's nice to meet you. Hola, encantado de conocerte. Sí, aquí ustedes le dan clic en esto. También vuelven y le dan clic acá en el botón naranja para que les dé acceso a los materiales. Vamos a hacer esto. Bueno, aquí necesitamos hacerlo más grande. Aquí podemos ir. Hay varias maneras de hacer esto, esta navegación, pero aquí, por ejemplo, podemos ir aquí donde dice ver contenido. Acá aparecen unos videos. Ustedes pueden darle aquí continuar y él lo sigue llevando por medio de los materiales. Si ustedes van leyendo, igual sobre esto, pues yo también les voy a explicar. Aquí van ustedes viendo que pues hay diferentes cuestiones. Aquí hay algunos textos con algunos audios para que ustedes también los escuchen y los puedan repetir. Bueno, aquí hay bastante información que yo también les voy a dar una explicación al respecto, pero también es bueno que ustedes lo lean y lo trabajen. Y al final de cada espacio, pues hay una actividad, pero esa actividad es de formación. No es una actividad evaluable, sino es una actividad que ustedes pueden realizar para ver qué tanto se entendió del tema. Si ustedes ven aquí unas opciones. Bueno, y de estas mismas actividades es que sale el vocabulario y las preguntas que se van a hacer en el test que sí es calificable. Vamos a cerrar por acá. Bueno, igual ustedes pueden navegar aquí otra vez con continuar o aquí hay un menú a mano izquierda donde ustedes pues también pueden ir mirando la navegación y pueden ir revisando los temas que están acá, pues corresponden a esta semana. Vamos a dejar esto por acá cerrado y vamos a seguir por acá. Y después de entrar acá, después de ver todo esto, ustedes van a ver que hay una parte que dice actividad de aprendizaje 1. Esa actividad de aprendizaje 1 se llama así porque este es el nivel 1. Si continúan con los siguientes niveles, pues será actividad de aprendizaje 2, 3 o la que corresponde. Una gran diferencia que hay entre estos cursos y los cursos que de pronto algunos de ustedes trabajaron, que era el famoso English.org, es que estos cursos de acá no tienen toda esa cantidad de evidencias. Para este curso solamente hay 4 evidencias o 4 trabajos para ponerlo en términos como más de más populares o como más de universidad o de colegio, pero es exactamente lo mismo. Y ustedes ven que aquí hay 4 evidencias y aquí hay una que dice test E-D-W-U-1 y aquí hay una codificación y lo que va a pasar acá es que ustedes van moviéndose aquí con estas flechitas y los va a llevar al famoso test. Aquí después dice presentar evaluación. Entonces le vamos a dar clic acá para llegar a la evaluación. Hay una manera más corta para llegar a la evaluación, pero aquí también me da la oportunidad para mostrarles los materiales y todas las cosas, pero pues aquí en contenido encuentran todo. Ya ahorita les digo como un atajo para llegar aquí a la parte de la evaluación, pues que es mucho más sencillo, pero igual tenemos que trabajar los materiales para entender pues lo que está acá. Entonces vamos a darle clic a la evaluación. Ustedes van a ver que aquí aparece una presentación que dice que tiene una evaluación de dos horas, pero pues si ustedes la acaban antes, pues simplemente la terminan. Tiene 14 preguntas, tiene intentos ilimitados. Ustedes pueden presentar la evaluación la cantidad de veces que necesiten. Listo. Vamos a mirar acá. Eso tiene 14 preguntas, pero hay algunas preguntas que tienen subpreguntas. Y entonces vamos a mirar esto, dividido más o menos como en cinco partes, esta evaluación realmente. Entonces, en esta primera pregunta ustedes van a ver aquí un audio y es de dos personas, una que se llama Billy y otra que se llama Robert. Y ellos, pues, se acaban de conocer porque van a ser como los nuevos compañeros de la habitación. Ellos están como en algún lugar, como una universidad o algo así. Entonces ellos, pues, se están conociendo porque van a ser compañeros ahí de habitación. Entonces aquí ustedes van a ver que después de escuchar el audio, ustedes igual pueden escuchar el audio las veces que necesiten, van a encontrar que después aparecen diez preguntas. Si, por ejemplo, aquí dice, who is the new roommate of Billy? ¿Quién es el nuevo compañero de habitación de Billy? Y aquí, pues, does Billy like to have a new roommate? ¿Le gusta a Billy o a Billy le gusta tener un nuevo compañero de cuarto? Bueno, aquí hay algunas preguntas. Y ustedes después de esto van a encontrar que aquí hay opciones. Y aquí van a aparecer diez opciones por cada una de estas respuestas. Entonces, ¿qué pasa? Que, pues, son diez preguntas y hay diez respuestas. Entonces, una de estas corresponde a las cuestiones que están acá. Y esa sería la primera pregunta. Hay que escuchar el audio. Tratemos de hacerlo de aquí al jueves lo mejor que podamos. Yo igual el día jueves les voy a dar algunas pistas respecto, si no han podido resolverlo respecto al momento en que ustedes encuentran la respuesta para alguna de estas preguntas. Sí, para que ustedes también lo tengan de pronto un poquito más fácil. Y les ayudo aquí también con algunas pistas para resolver esto. Pero, pues, tratemos de hacerlo. Y así, pues, igual también nos ayuda a aprender. Pues, igual yo les colaboro también dándoles algunas indicaciones adicionales a esto. Pero, pues, ya el día jueves o en la grabación cuando la puedan ver. Bueno, aquí tenemos que de la pregunta 2, y ese es un tema que vamos a ver más tarde, de la pregunta 2 a la pregunta 11, nos va a preguntar que, pues, aquí hay una oración y hay un espacio en blanco que lo tenemos que llenar con tres opciones. Está el artículo definido de y los artículos indefinidos a y an, ¿sí? Entonces, pues, tenemos que seleccionar. Por ejemplo, aquí dice, it's blank apple. Entonces, le colocamos aquí, it's an apple. Entonces, de la pregunta 2 a la 11, vamos a tener ese tipo de preguntas. Es una oración que tiene un espacio en blanco y tenemos que llenarla. Y, pues, este es el tema que vamos a hablar también un poco el día de hoy. La pregunta 12, ustedes van a ver acá, que hay unas palabras que están desordenadas. Sí, están las letras como tal, pero, pues, no están en el orden en que corresponden. Estas palabras tienen que ver con el material que aparece aquí en el componente formativo. Entonces, si ustedes trabajan en el componente formativo, pues, van a tener mucha mejor idea de qué son estas palabras. Les voy a ayudar aquí con la primera. La primera es phone, teléfono. Pero aquí hay otra que sería school. Bueno, aquí ya me aparece la sugerencia por lo que ya lo había hecho. Por ejemplo, la 1 es phone. No, 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 pero no digan, no digan, no, 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 no. Esperen, es que la idea es que todos lo hagamos, pero no digan las respuestas porque le dañamos como la actividad a los compañeros. Sí, la idea es que, pues, cada uno lo resuelve, lo trabaje. Yo sé que algunos de ustedes ya lo tienen desarrollado, pero si lo decimos, es como cuando nos estamos en una película y nos cuentan la respuesta. Entonces, guarden la respuesta ahí. No la digan porque si entonces dañamos como el proceso de los compañeros. Les agradezco. No hay nada de malo tampoco con eso, pero para que lo tengamos en cuenta. Listo. Eso sería esa que está ahí. Ahora, la siguiente, que sería la 13, ustedes van a ver acá que aparece también un audio y en ese audio ustedes van a encontrar que, pues, bueno, él va diciendo, por ejemplo, aquí está numerado con letras A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Y, pues, lo que hay que hacer es escuchar el audio y, por ejemplo, la persona que está ahí hablando, que es una señora, dice, EY. Y entonces ahí, creo que ya lo había llenado, que sería JOB. Y así lo vamos llenando cada una de estas que están acá. Bueno, esa sería la cuarta parte. Y la quinta y final sería esta que está acá, que tiene un texto. Ustedes van a ver aquí que hay una, como una introducción del texto y después hay un párrafo sobre una persona que se llama Rose Williams. Entonces, esa persona, pues, ahí nos cuenta acerca de su familia y en la parte de abajo ustedes van a ver que hay una columna con algunas, como un enunciado para completar y ustedes van a ver que aquí aparece como el resto de la oración que hay que completar. Entonces, aquí, pues, seleccionamos. Estas no son las respuestas reales, yo las estoy llenando ahí. Pero, pues, es lo mismo. Hay seis opciones, hay seis preguntas o seis enunciados y hay seis respuestas. Entonces, lo que hay que hacer es que seleccionar la que corresponde. Entonces, ya para terminar esta parte de lo que corresponde a este test, que sería como la evidencia de esta semana, así como el trabajo de entregar de esta semana, tiene cinco partes. La primera es el audio de la conversación de Billy and Robert y, pues, que hay que buscar la opción que corresponda. Están las preguntas de la 2 a la 11, donde nos pregunta cuál opción es, si es el artículo definido o los artículos indefinidos, cuál de los dos. En la 12 vamos a llenar el ordenar las palabras. En la 13 vamos a escuchar un audio y completar. Después de cada letra va a decir una palabra y la vamos a llenar ahí. Y la 14, pues, es el texto con sus correspondientes opciones que tenemos. Ahora, al final, pues, vamos a ir aquí donde dice finalizar. Y, pues, aquí no me aparece la opción para entregar, pero ustedes aquí le dan enviar y eso sería lo que hay que hacer. Ahora, una versión más corta. Perdóname por acá. Una versión más corta para llegar a esta evaluación es la siguiente. Ustedes van aquí a la mano izquierda en el botón que dice evaluaciones. Le dan clic acá y les dice ver evaluación. Y, pues, ahí les aparece la evaluación, incluso en un formato más grande que, pues, de pronto puede ser mejor. Sí. Entonces serían las dos maneras y, pues, las cinco partes que hay que hacer. Si tienen inconvenientes con eso, pues, igual yo el día jueves también les voy a dar algunos tips acerca de las posibles respuestas o algunas indicaciones para que ustedes puedan tener mayor claridad frente a eso. Pero, pues, la idea es que lo trabajemos, lo tratemos de solucionar. Por eso les decía que dejemos las respuestas así porque, pues, si no, como que le spoileamos y como que le dañamos el final a los otros compañeros que, de pronto, no han hecho la actividad. Bueno, ahora, mi pregunta es la siguiente. Respecto al test como tal, ¿hay alguna pregunta que ustedes puedan tener? Sí, cuando nos dan el spoiler de la película. Sí, señor, tiene toda la razón. No sé si ustedes tengan alguna inquietud sobre esta parte de la entrega del test o, pues, si no, creo que ya podemos avanzar. Bueno, creo que no. Entonces vamos a seguir con otra cuestión que les tengo que contar por acá. Listo. Entonces ya hicimos esto. Y vamos a pasar esto acá. Aquí vamos a hacerlo de la siguiente manera. Bueno, ya pasamos esta partecita acá. No me deja ver acá algo. Ah, sí, ya. Vamos a hacer lo siguiente. Aquí vamos a hacer. Listo. Ya pasamos esta parte. Bueno, ahora ya hablamos de la evidencia de la evaluación. Vamos a hablar de generalidades y de algo que hubo una actualización respecto a los cursos. Vamos a mirarlo de la siguiente manera. Cuando, pues, a veces nosotros estamos empezando a trabajar esto del aprendizaje de un idioma o cualquier cosa, pero, pues, en particular esto aplica mucho a los idiomas, a veces queremos que las cosas sean exactamente como vienen de un lado al otro y, pues, a veces tenemos que acomodarnos al sistema que hay en el idioma o en el tema que estemos aprendiendo. Voy a poner un caso y después les cuento qué tiene que ver con el aprendizaje de un idioma. Entonces ustedes van a ver acá que tengo una almohada, una almohada como de espuma. Y aquí ustedes van a ver que aquí tenemos una caja de galletas, como esas cajas donde guardamos a veces hilos o guardamos, ¿cuál es la otra cosa que guardamos ahí? Que guardamos agujas. Entonces, ¿qué pasa? Por alguna razón que no se explica muy bien, pero esta persona necesita colocar esta almohada de espuma aquí dentro de este tarrito que está acá. Pero, pues, si ustedes ven ahí, pues, no va a caber porque, pues, es más grande y, pues, la forma no permite que ingrese. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer esta espuma un poco más pequeño. Aquí le hacemos más pequeña a la almohada. Vamos haciéndolo más pequeña. Vamos haciéndolo más pequeña. Hasta el punto, pues, que ya cabe aquí sin ningún inconveniente. Y, pues, cerramos la caja y ya. Y, pues, podemos llevarla para el lugar que quiere la persona sin ningún inconveniente. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿qué tiene esto que ver con aprender inglés o algún otro idioma? Les voy a poner el siguiente caso. ¿No es de qué? Pues, aquí yo hice algo parecido. Aquí tenemos lo que es el inglés y lo que es el español. Entonces, digamos que aquí tenemos cierta cuestión que nosotros queremos traducir, pasar de inglés a español o de español a inglés. Y, pues, cuando la llevamos, pues, nos vamos a encontrar con algo parecido, que no es exactamente lo mismo y no va como palabra por palabra el desarrollo de esto que está acá. Si ustedes ven, pues, aquí esto, pues, no cabe así como, pues, lo tenemos preparado. Entonces, si lo queremos pasar palabra por palabra, pues, no lo podemos hacer. Entonces, tenemos que, de cierta manera, hacerlo un poco más pequeño o más grande, dependiendo la oración que tengamos. Y, pues, ahí lo vamos acomodando y lo vamos acomodando. Y ahí sí ya nos va a quedar. Pero no nos va a quedar exactamente lo mismo porque hay cosas que no son exactamente literales, sino no van una por una palabra por otra palabra, sino que tenemos que darle un giro ahí para que se nos acomode acá. Entonces, hay que tener en cuenta que no siempre todo va a ser literal para que lo tengan muy presente. Bueno, a mí me gusta comparar esto de hacer una conversación como si nosotros tuviéramos unas canastas. Pero entonces, en lugar de esta canasta que es la que usualmente nosotros colocamos productos como el arroz, la mantequilla, la gaseosa, el jabón, lo que sea. Aquí en esta canasta vamos a tener una oración. Aquí ustedes ven que dice sentence. Entonces, en ese caso, esta sentence traduce una oración en el sentido gramatical, no en el sentido de una oración espiritual o religiosa. Ustedes ven aquí claramente que tenemos esto que dice sentence. Y lo que vamos a hacer acá es que vamos a hacerlo de la siguiente manera. Acá no vamos a colocar ahora productos como los que compramos en la tienda o en el supermercado, sino que esto va a ser una canasta de palabras. Entonces, aquí ya no vamos a colocar arroz y papa o gaseosa, sino lo que vamos a colocar acá es sustantivos, verbos, adjetivos, artículos. Bueno, hay diferentes tipos de productos gramaticales que colocamos dentro de esta oración. ¿Para qué? Para después, como se hace, como con el caso del WhatsApp, nosotros cogemos y lo que enviamos en cada uno de esos, como de esos, ¿qué les colocarán? Como de esos recipientes que tenemos acá, que nosotros los cuadramos como unos cuadritos acá de colores. Aquí enviamos nosotros nuestra canasta de palabras. Después nosotros enviamos, nos reciben, recibimos otra canasta de palabras con cierto orden, que nosotros ya sabemos decodificar y lo seguimos haciendo así, de esa manera. Pero pues, esto de acá tiene un problema. Vamos a mirar otra vez acá. Que si quisiéramos, en este caso, que nuestra canasta, pues, de cierta forma, puede pasar que llegáramos en algún caso y colocáramos aquí el jabón y colocáramos, ¿qué otra cosa? Y colocáramos el jabón y colocáramos la carne. Entonces, ¿qué pasa? Pues que el jabón de pronto, pues, hace que la carne se dañe o la carne hace que el jabón, pues, pierda como sus características para limpiar. Entonces, ¿qué podemos hacer en ese caso? Vamos a mirar en este caso qué podemos hacer. En ese caso, lo que podemos hacer es separar eso en diferentes canastas. Ya no vamos a tener todo en una misma canasta grande, sino que vamos a tener unas canastas separadas para que, pues, podamos identificar qué son las cosas que hay ahí y no se nos confundan y no se nos vuelva un enredo de cosas y se nos dañen. Eso mismo pasa con esa canasta de oraciones. Pero en este caso, lo vamos a separar de la siguiente manera. Vamos a tener algo que vamos a conocer acá como un subject, que es un sujeto. Aquí vamos a tener... Espérame un segundo, por acá está ingresando alguien. Vamos a tener un sujeto. Vamos a tener una acción. Y aquí vamos a tener un objeto. Entonces, aquí tenemos el famoso sujeto, acción y objeto, que usualmente decimos es más como sujeto, verbo y predicado, pero aquí no lo vamos a tratar con predicado porque el predicado ya tiene tiempo, lugar, tiene otras cosas. Aquí solamente vamos a tener un objeto, que es el que, como tal, el objeto que se entrega o que recibe la acción. Entonces, aquí podríamos tener lo siguiente. Aquí podríamos decir Carolina Carolina Coloquemosle acá Leis Fútbol Entonces, aquí tenemos un sujeto, una acción, que es el famoso verbo, y aquí tenemos un objeto, que pues sería, en este caso, el deporte. Esto de acá lo podemos hacer un poco más pequeño, lo podemos disminuir. Pero una cosa que les quiero mostrar acá es que recuerden que cuando ustedes quieran hacer una oración en inglés, esto no aplica tanto al español, aunque ya sabemos español, pero lo que quiero que me entiendan acá es que en español se asume y siempre nos han dicho que tenemos sujeto, acción, y aquí es como el complemento que sería el predicado, pero en español no siempre es así. En español muchas veces nosotros cambiamos el orden y el objeto en algunas ocasiones va al inicio. En inglés no. Que lo hacen más sencillo. Siempre tenemos que pensar ¿Quién hace la acción? ¿Qué es lo que hace? Y pues efectivamente, ¿Cuál es el resultado de esa acción? ¿O sobre quién recae esa acción? Ahora nos vamos a enfocar acá sobre esto que está acá que dice Carolina y fútbol. Este Carolina y fútbol que están acá estos dos, este de acá nos vamos a olvidar por un momento de esta canasta, la vamos a sacar por allá lejos. Por el día de hoy vamos a mirar esto de Carolina y fútbol y esto es algo que en español nosotros conocemos, Carolina y la palabra fútbol, es algo que nosotros conocemos como un sustantivo. Alguno de ustedes me puede decir, quitemos esto por acá un momento, me puede decir una definición o qué creen ustedes que es un sustantivo como lo que usualmente, como usualmente denominamos el famoso sustantivo. ¿Alguno de ustedes tiene alguna, alguna respuesta al respecto? ¿Listo, Laura? Dígame. Hello, Laura. Laura subió la mano. O algún otro de ustedes, Paola, Yanet, Andrea, Yalreb, no sé quién es el nombre, Kevin, Nicole, Sebastián, alguno de ustedes no se escucha, me dice, Laura, ¿ustedes me están escuchando? Laura me dice que no me escucha, ¿ustedes me están escuchando? Hello. Creo que... Nicole me dice que sí me escucha, raro Laura, espérenme acá. Listo. Ah, bueno, sí. Laura me dice que no me escucha, pero la escribimos aquí. Laura. Ah, ya, ya la entendí que Laura no se escucha el audio de Laura. Ah, ok, Laura. Y bueno, entonces Laura, si no puede, me puede escribir aquí por el audio o alguno por el chat me puede escribir ahí su respuesta. Tampoco hay ningún inconveniente. Exactamente. Una definición, no sé, ya el rey, ¿cuál es su nombre? Porque no sé cuál es el nombre ahí. Ah, ok, Jesús. Listo. Y por aquí Laura también nos dice. Bueno, Laura nos... Esos serían pronombres que también los vamos a ver, pero los sustantivos, como nos decía Jesús y nos decía Laura acá, es para referirnos acerca de... Una definición muy común que también es parecida a la que nos dan ahí para referirnos acerca de personas, animales o cosas, ¿sí? Entonces, básicamente, y como lo ponía ahí Laura, es para referirnos acerca de las cosas, de algo o alguien. Entonces, en este caso, ustedes ven acá, yo coloqué que es Carolina o fútbol. Entonces, el sujeto y el objeto usualmente es un sustantivo, que es algo o alguien. Y en este caso, pues yo por acá le coloqué el sujeto. Vamos a colocarle por acá car, que quiere decir, pues carro, le podemos colocar aquí. Ah, perdón, ¿qué pasó acá? Vamos aquí por acá a colocar cat, que es gato, o le podemos colocar por acá house, ¿sí? Entonces, esos son sustantivos, algo que tiene que ver con la sustancia, aunque pues también pueden ser cosas que no tienen sustancia, por ejemplo, como una idea, ¿sí? Ahí lanzamos referencia a algo que pues está en nuestra mente, pero pues efectivamente existe. Ahora, vamos a hablar que junto a esto, también podríamos colocarle lo siguiente, podríamos darle una cantidad, por ejemplo, aquí podemos decir, aquí podemos decir, vamos a colocar esto en español, el número uno y carro, y aquí por ejemplo, le colocamos uno, car, aquí le podríamos colocar cat, le podríamos colocar dog, le podríamos colocar house, bueno, le podemos dar diferentes sustantivos, que solamente sea uno, y ahí hablamos del famoso singular. Ahora, ese uno, hablamos un poquito acá, ese uno que ustedes vieron ahí, si yo les coloqué, ahora, en español, en inglés sí se puede, pero ya les digo, ¿por qué en español no? ¿y por qué en inglés algunas veces sí, algunas veces no? En español nosotros, pues si tenemos ese uno, no decimos uno carro, sino decimos un carro, y si tenemos por ejemplo, acá casa, no decimos uno casa, sino decimos una casa, y esos son los famosos artículos indefinidos, que aplican para cuando tenemos una cosa, y queremos decir qué es una cosa, pero una cosa en general, no algo en particular, sino solamente una cosa que no tiene una característica específica, por eso decimos que son indefinidos. Ahora vamos a mirar acá esto cómo sería en inglés, cómo podemos utilizar ese uno o una en inglés. a mirar por acá, entonces aquí ustedes van a ver que yo te lo que aquí one baby y one orange, en inglés sí podemos hacer lo que no podemos hacer en español, sí podemos decir y colocar one y one, pero entonces eso aplica solamente para algunos casos especiales que no vamos a ver el día de hoy, sí se puede hacer, pero depende de la situación. Lo que sí podemos hacer perdónme por acá qué pasó lo que sí podemos hacer siempre y que siempre nos va a funcionar es utilizar también el uno o una, cómo funciona eso en inglés y recuerden que pues eso es una parte de la evaluación que aparece ahí de la evidencia para esta semana. Entonces van a ver que aquí yo coloqué ea o en entonces lo que buscamos aquí es como utilizar el contrario del que está esto tiene algunas excepciones pocas no quiere decir que esto 100% siempre va a ser así como toda como toda regla tiene sus excepciones pero para la gran mayoría de casos funciona de la siguiente manera tenemos a cuando después venga una consonante entonces aquí tenemos a baby como empieza con consonante utilizamos una vocal ahora cuando empiece con vocal que es vowel vamos a utilizar acá una terminando en consonante que sería an a baby an orange ¿por qué? esto es parecido a cuando nosotros a veces hacemos algo como lo siguiente no sé si alguno de ustedes se acordará que hace algún tiempo había algo una novela que fue muy famosa en su tiempo que se llamaba padres e hijos ¿sí? entonces acá pues usualmente en español nosotros decimos i pero cuando después viene otra i pues lo cambiamos por una e ¿sí? entonces es la misma situación es una cuestión de pronunciación entonces vamos a volvernos por acá para hacer un recorderiz de esto acá es el siguiente entonces tenemos si tenemos antes si tenemos una consonante utilizamos la vocal que en este caso sería a que puede ser uno o una y si es con vocal utilizamos una consonante pues que en este caso sería an ¿sí? para como que queden contrarios ahí y no nos pase como sería en español decir algo así como padres y hijos ¿sí? entonces para hacerlo más fluido pues utilizamos esto que queden opuestos ahora eso sería pues como como trabajarlo y esto también tiene otra condición solo lo podemos utilizar con cosas que sean singulares que cosas que sean solamente una cosa por ejemplo no podríamos decirlo si tuviéramos por acá y dijéramos an oranges si ustedes se fijan por acá el el editor de texto aquí el programa me muestra que esto en azul que quiere decir que esto es un error gramatical ¿sí? porque estamos diciendo una naranjas aquí deberíamos solamente decir una naranja entonces la cuestión es la siguiente este de a o an que sería uno o una solo aplica para una sola cosa cuando algo sea singular y si empieza con consonante pues utilizamos la la vocal y si empieza con vocal utilizamos la consonante entonces para que no sea solamente yo hablando vamos a hacer un pequeño ejercicio pronto muchos de ustedes ya lo han hecho por acá vamos a hacer algo que se llama un kahoot ¿qué es un kahoot? un kahoot es un como un pequeño test un pequeño quiz ahí esto no es calificable ni nada esto es para que solamente lo lo trabajemos y pues ¿qué hace? yo les voy a presentar acá un enunciado por ejemplo en este caso tenemos dice a car y ustedes ven que aquí está la fotografía o la imagen de un carro y después de eso aparecen dos opciones pues de que esto es correcto si es correcto colocamos true y si es incorrecto pues colocamos false ¿sí? entonces aquí decimos a car true or false si es correcto o incorrecto acá tengo otro y tengo uno que dice and dog y ustedes ven aquí la foto de un perrito y aquí pues decimos si esto es correcto o incorrecto entonces les voy a mostrar cómo sería esto acá les voy a enviar un enlace aquí va el enlace listo yo voy a ver un enlace acá por voy a ver un enlace aquí por el enlace de por el chat de Meet ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente ustedes le dan click ahí a ese enlace lo voy a abrir por acá también se puede utilizar en el celular no hay ningún problema ustedes van a ver que los lleva aquí un espacio que dice your nickname is y aquí dice spin entonces su nombre de usuario es y aquí dice gire le damos a adaptar girar y él da unos nombres aquí chistosos por ejemplo aquí dice purple stork si nos gusta ese pues le damos ok go si no nos gusta le damos otro giro ahí aquí dice nimble sea lion entonces aquí le damos ok go va a ir acá y después si si entramos bien y no hay ningún inconveniente ustedes van a ver que pues les tiene que aparecer aquí como un salón cierto y aquí dice you are in y aquí les da como un como un icono aquí como un como un avatar de un animalito ahí sonriente si entonces eso es lo que vamos a hacer ahí esto pues igual si no pueden hacerlo no hay ningún inconveniente pues lo van siguiendo no vayan a decir la respuesta porque pasa como pues como les contaba hace rato que se spoilea la la actividad entonces pues la trabajenla ya y vayan mirando cuál puede ser la respuesta si no pueden ingresar y los que puedan ingresar pues vamos trabajando ahí yo pues si la inicio pues igual no hay ningún problema si ustedes quieren ingresar ah mira aquí ya están casi todos ustedes después de que iniciamos también ustedes pueden ingresar y no hay ningún problema entonces vamos a empezar con esto indefinite article a or an three two one entonces tenemos el primero true or false a car ustedes ven acá que tenemos a car queremos decir que pues es un carro y queremos saber si esto es correcto si es correcto decir a car efectivamente es true es correcto congratulations excellent listo vamos a mirar el siguiente true or false and dog entonces aquí tenemos el perrito que está acá pero queremos a ver si es correcto decir and dog para referirnos a un perro entonces ustedes que creen true or false efectivamente es incorrecto ¿por qué? porque aquí debería ser solamente a dog porque aquí iniciamos con una consonante vamos a mirar el siguiente an elephant aquí tenemos an elephant aquí está la foto de una fotografía de un elefante entonces queremos a ver si es correcto efectivamente es correcto ¿por qué? porque elephant inicia con vocal si ven que aquí inicia con vocal entonces tenemos que utilizar an que termina en consonante vamos a mirar el siguiente a orange vamos a mirar si es correcto o incorrecto aquí tenemos a orange para decir una naranja recuerden que lo importante es saber con que inicia el sustantivo el objeto que tenemos con vocal o con consonante entonces así definimos si es con a o si es con an muy bien es incorrecto es excellent ustedes me entendieron acá porque debería decir an orange y si vamos a mirar el último este último que les voy a mostrar tiene que ver con la respuesta que se va a dar ahí tiene que ver con la cantidad si recuerden lo que yo les decía respecto a cuándo utilizar esto dependiendo de la cantidad si hay cierta cantidad lo podemos utilizar el a o el an si no hay cierta cantidad pues no lo vamos a utilizar vamos a mirar cómo nos funciona tenemos a houses es correcto decir esto a houses ustedes que creen true or false bueno realmente es incorrecto ¿por qué? porque como yo les decía hace rato houses es como si dijéramos acá lo que yo les decía hace rato oranges and oranges quiere decir una naranjas entonces no es correcto lo correcto es solamente cuando tenemos una sola cosa entonces lo correcto aquí sería a house una casa no a houses que serían una casas ahí no nos sirve en ese caso porque estamos hablando de más de una bueno congratulations everyone politestork rational egret shiny crap and everyone you have done great listo vamos a mirar por acá vamos a continuar con esto entonces eso serían el indefinido cuando utilizamos a or an para referirnos a algo en general ahora vamos a mirar otro caso y es el famoso artículo definido que en este caso es el de que tenemos aquí el la los las entonces en este caso este nos sirve tanto para masculino y femenino si no hay diferencia y también nos sirve para para cuando son plurales no hay ninguna diferencia con el singular utilizamos de en cuanto a la pronunciación por ejemplo si tenemos algo que inicia con vocal decimos the baby en este caso y si es algo que inicia con consonante con vocal perdón el otro era con vocal como baby que empieza con con consonante si es algo que empieza con vocal esto se vuelve como una i the orange the orange si eso sería como la cuestión ahí con la pronunciación the baby the orange entonces para que lo tengan ahí presente ahora esto de acá pues es el equivalente al el la los o las por ejemplo podríamos decir aquí the car el carro the house la casa the cars los carros y the houses las casas si nos aplica tanto para para géneros o números nos da exactamente igual cuando utilizar uno o el otro yo les voy a poner aquí un ejemplo utilizamos el indefinido el a or an cuando hablamos acerca de algo que es general por ejemplo aquí en este caso a city si una ciudad en un país o en un departamento pues pueden haber muchas ciudades y simplemente decimos a city una ciudad pero una ciudad cualquiera de la que estemos haciendo referencia ahora cuando ya queramos referirnos a algo más particular así utilizamos el artículo definido porque es algo que casi que podemos palpar y se puede identificar con claridad que tiene ciertas características en este caso podemos decir the capital city solamente hay una ciudad capital en un país o una ciudad capital en un departamento entonces en este caso cuando nos queramos referir a algo en particular utilizamos de otro ejemplo acá yo les coloqué es cuando decimos a cat un gato porque es un gato cualquiera y the neighbor's cat aquí ya decimos el gato del vecino porque estamos haciendo referencia a algo en particular entonces eso es lo que yo quiero que ustedes tengan en cuenta a la hora de realizar las preguntas que van de la 2 a la 11 que nos pide utilizar nos pide utilizar por acá el artículo definido o los artículos indefinidos completando aquí este este espacio en blanco que tenemos acá bueno ya vamos por acá de este tema a marcar por acá ya hablamos de generalidades sustantivos y artículos también hablamos respecto a eso entonces ya tenemos esto cubierto por acá vamos a hablar acerca de algo que ustedes mencionaron que son los famosos pronombres y algo referente al verbo tuvi y ya pues el día jueves continuamos acá con la temática pero bueno vamos a mirar por acá vamos a mirar por acá aquí ya esto ya lo vimos listo voy a mirar por acá otra cuestión entonces yo les contaba hace rato que por ejemplo aquí en el sujeto podríamos tener vamos a hacer esto vamos a ponerle un poco de color aquí coloquemosle esto aquí podríamos tener en el sujeto podríamos decir Carolina cierto o también podríamos decir acá en lugar de Carolina podríamos decir que se me hizo por acá podríamos decir Carlos o acá en lugar de decir Carlos podríamos decir y referirnos al Sena si esto que está acá pues son sustantivos cierto Carolina Carlos y Sena serían sustantivos propios que tienen sus nombres propios pero eso también lo podríamos reemplazar ¿por qué? aquí podríamos decir ella cierto en lugar de Carolina podríamos decir él con tilde en lugar de Carlos y en lugar de del Sena podríamos decir eso ¿sí? o esa si fuera algo en femenino que en español las cosas sí tienen género pero pues vamos a mirar acá que también pues tenemos otros casos le vamos a mirar le vamos a dar algo de color para que ustedes lo vean listo entonces tenemos los pronombres ella yo usted o tú ella él eso nosotros nosotras ustedes y ellos y en inglés también tenemos los mismos equivalentes tenemos por acá hay que sería pues el equivalente a yo tenemos you que vamos a mirar que es un caso particular you que sería usted no tanto como un tú sino como un usted más neutral tenemos she que es ella he que es él it que es esto we que es nosotros o nosotras you vuelve y se repite por acá para ustedes y they para ellos y ellas y esos serían los equivalentes de esto que está acá que son los pronombres que ya identifican como las personas gramaticales que tenemos acá entonces ustedes se van a dar cuenta que aquí hay algo que es particular porque nosotros en español tenemos usted y tenemos ustedes separados pero en inglés tenemos usted y ustedes entonces ahí ¿por qué pasa eso? lo que pasa es que como en todos los idiomas pues los idiomas están dados por las personas y pues las personas son las que hacen los cambios y pues al transcurrir el tiempo van cambiando por ejemplo nosotros acá en latinoamérica no decimos vosotros pero en España sí y aquí utilizamos el ustedes en algún momento no existía el nosotros o nosotras sino existía algo que se llamaba el nos que era el equivalente del nosotros o nosotras en español antiguo por el tiempo pues eso pues como había el vosotros pues también se fue acumulando el nosotros y nosotras ¿qué pasó en inglés? pues en inglés hace mucho tiempo existía también un un pronombre para usted singular que era dow si ustedes buscan libros activos como de Shakespeare o religiosos como la Biblia o el Corán ustedes van a encontrar que en lugar de decir usted que sería you aparece dow que es algo así como un vos es algo así parecido como un vos pero con el tiempo pues las personas fueron viendo que pues ese dow tal vez era como muy anticuado ya les dejó de gustar y pues decidieron que en lugar de tener un usted singular y un usted plural pues lo iban a cambiar todo por un por este caso por un usted que era el mismo para usted singular y para ustedes que es plural acá pues aquí es un poco confuso para nosotros inicialmente porque nosotros estamos acostumbrados al usted singular y al ustedes plural y aquí la única forma para saberlo es en el contexto que se esté hablando si estamos en una conversación de uno con uno donde hay solo dos personas pues muy probablemente este you va a decir que es usted ¿cierto? porque en el contexto se da así si hay varias personas y no se refiere a alguien en particular pues sería ustedes ¿si? como alguien definiéndose a un público alguien que está dando una charla pues está hablando directamente a todos no hay nadie en particular este you significaría ustedes y también pues hay que mirar el contexto de lo que se estaba diciendo antes pues para inferir si es usted o ustedes porque se pronuncia igual y la gramática es igual pero hay que sacar el significado de que si es singular o plural del contexto que se tenga bueno ustedes recuerdan de las de las canasticas que yo les mostraba hace rato también les mostraba que pues en la acción hay algo que se hace y en español y también en inglés hay algo un verbo muy popular y sería en este caso el famoso verbo to be que en español es el famoso ser o estar que aquí pues lo tenemos conjugado yo soy o yo estoy usted bueno tú eres o tú estás o usted es o usted está ¿cierto? en inglés pues solamente el verbo to be tiene una sola versión tiene sus conjugaciones pero vamos a mirar por acá cómo es que funciona vamos a darle por acá color a esto voy a quitar esto por acá un momento listo entonces la conjugación para decir que yo soy o yo estoy sería I am para decir que es ella es o ella está es el she is he is o it is esto es o esto está o eso es o esto está ahora para los plurales tenemos el are we are nosotros somos nosotros estamos you are ustedes son ustedes están they are ellos son o ellos están ahora como yo les contaba que el you tiene la misma pronunciación y la misma gramática por esa razón pues es que en inglés también tenemos aquí el are pero originalmente eso viene de un plural pero pues en inglés esto también se volvió singular y el el significado de si es singular o plural pues lo tenemos que sacar del contexto de lo que se esté hablando bueno ahora una forma que es muy clásica y muy sencilla pero al mismo tiempo que es muy útil es utilizar esa combinación tener el sujeto que puede ser un pronombre o un sustantivo o un sustantivo propio como un nombre de alguien el verbo que tenemos acá aquí en este caso voy a utilizar el verbo ser y le podemos colocar un adjetivo ¿qué es un adjetivo? un adjetivo es una característica que algo tiene aquí se me hizo el color por acá en este caso vamos a hablar de que alguien es alto pero entonces en español tenemos la siguiente cuestión que acá ustedes van a ver que tenemos yo soy vamos a utilizar solamente el ser en este caso pero tenemos que mirar si es hombre o mujer yo soy alto o alta ahora pues si es ella si decimos que es alta si es el que es alto y si es usted también pues tendríamos que mirar si es hombre o mujer alto o alta ya si pasamos al plural pues también tendríamos que mirar si son altos o altas y lo mismo bueno vosotros sois altos o altas y ellos o ellas son altos o altas tenemos que tener en cuenta a la hora de utilizar los adjetivos que son las características pues si es masculino o femenino si es plural o singular tenemos que tener en cuenta el género y el número en inglés es mucho más sencillo esta parte referente a los adjetivos en lo referente a los adjetivos no hay ni número ni género aplica exactamente lo mismo para todos los casos entonces tall en este caso si yo digo I am tall es yo soy alto y si fuera una mujer sería I am tall yo soy alta she is tall ella es alta he is tall él es alto ustedes se fijan acá no hay género aplica lo mismo para todos los casos ahora por acá en los plurales también sigue siendo tall sigue siendo exactamente el mismo el mismo adjetivo la misma característica we are tall nosotros somos altos o altas you are tall nosotros somos altos o altas y bueno they are tall nosotros somos altas o altas ahora un ejercicio que yo les quiero proponer para que lo realicemos es el siguiente para que pues igual la idea es que como ahora los grupos van a ser más pequeños cierto pues podamos hacer una cuestión donde ustedes pues podamos hacer una pequeña práctica y ustedes hagan una pequeña descripción de ustedes con esto o incluso si ustedes saben otras cosas también las pueden agregar pero para que no sea solamente yo hablando pues igual no es obligatorio para los que lo quieran hacer y pues poder practicar un poquito pronunciación y que pues no sea solamente escuchar que era una de las cosas que a veces se decía acerca de estos cursos que eran pues no eran como muy interactivos y eran solamente teoría entonces cuál es la propuesta de la actividad que no es obligatoria no es calificable es para la que los quieran hacer y pues igual ustedes la quieren hacer sin venir a hacerla acá para el próximo jueves también es válido ¿sí? es la siguiente como yo les contaba pues las características aplican simplemente para cualquier pronombre o cualquier sustantivo aquí vamos a tener el verbo to be que sería en este caso am para decir que yo soy o yo estoy podemos decir aquí I am tall podríamos decir también acá I am cheerful I am intelligent I am intelligent I am kind yo soy amable I am nice yo soy agradable I am old yo soy mayor I am thin yo soy delgado I am no sé se me ocurre más acá I am happy bueno no sé yo soy feliz o soy alegre y I am colombian entonces ustedes pueden ver acá que pues tenemos estas estas características y pues simplemente lo utilizamos diciendo I am y le agregamos una característica acá podemos hacer cuatro, cinco, seis oraciones o las que queramos hacer pues utilizando esta estructura ¿sí? entonces esa sería la idea de lo que está acá bueno antes de darles un espacio para las preguntas que ustedes puedan tener igual nos vemos el próximo jueves a las siete de la noche en este mismo enlace ya para terminar les quería mostrar algo que se me olvidó mostrarles el otro día y que cambió y es lo siguiente entonces recuerden que yo les había dicho que para estos cursos de English Das Work vamos a ver esto un poco más grande van de los niveles uno al siete pues por el momento sí pero realmente estos niveles van a tener seis niveles más y van a ir del nivel uno al trece ahora si ustedes después de que hagan este curso creen que pues quieren hacer alguna cosa más un nivel más avanzado el Sena está creando todavía no está del todo completo está creando una cuestión que se llama un placement test donde pues se mide el nivel de la persona y así mismo para sugerirles qué nivel ustedes pueden hacer estos niveles no tienen ningún prerequisito ustedes los pueden hacer en el que quieran si ustedes incluso pudieran llegar aquí y hacer el siete de una vez se pueden inscribir no hay ningún inconveniente pero pues ya en las próximas semanas va a estar habilitado este placement test para que ustedes sepan aproximadamente cuál es su nivel ya que curso inscribirse de acuerdo a ese mismo nivel eso es lo que tenía que contarles el día de hoy estamos en la clase Brian Calderón es que solo hay un computador bueno no hay ningún problema bueno eso sería lo que tendríamos por el día de hoy no sé si ustedes tendrán alguna pregunta duda o inquietud ya para terminar y nos veríamos el día jueves y recuerden que yo mañana les envío la grabación por el correo para que ustedes estén pendientes ahí entonces me gustaría escuchar si ustedes tienen alguna cuestión alguna pregunta Paula espérame que me va por orden vamos por orden vamos con Paula ya ya lo entiendo José espérame que es que es que José porque es que Paula me iba a hablar y me interrumpiste ya le doy la palabra José es que Paula me estaba hablando para no interrumpirla listo Paula y ya después José el 16 se inscriben por esta página que está acá ustedes entran a Territorium por donde ustedes ingresan a hacer el curso cierto aquí y buscan un espacio que dice acá inglés y aquí aparecen ustedes incluso se pueden inscribir en este momento si quisieran no hay ningún inconveniente podría ser un poquito antes no sé pues tienen que hacerlo más o menos unas dos semanas antes porque eso igual se demora un poquito la inscripción listo ahora sí José qué pena con ustedes que me estaba hablando Paula para no interrumpirla José dígame José 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 ok everyone es un placer estar con ustedes espero que todo sea clear y útil y nos vemos nuevamente a Thursday a 7 p.m have a good night bye bye see you see you on Thursday bye bye Janeth you are very welcome bye bye